Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, aquí continuamos con el horóscopo tarot, horóscopo tarot amor. Para ti, para ti Virgo, Virgo, wow Virgo, personitas tan lindas, tierra, signos fuertes, ¿verdad Virgo? Bueno, para ti esta semana del 6 de julio al 12 de julio, vamos a ver cuáles son esas energías que te van a estar moviendo a ti Virgo. El universo, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Tus guías, tus ángeles guardianes. Bueno, aquí también les invito para suscribirse, para dejarme sus comentarios, si han conectado conmigo. También les invito a que me den un me gusta. La verdad que sí, yo quiero que ustedes también traten de estar conmigo esta noche. Voy a tratar de estar en directo. Así que si Dios me lo permite, el clima, el internet, mi voz. Que estoy un poquito afónica, pero estoy bien, ya puedo hablar, ¿verdad? Entonces, este, podré entrar en directo. Así que estén pendientes alrededor de las 9, 9 y media de la noche hoy. Para ver si yo puedo entrar un ratito con ustedes, ¿ok? Preparen sus chats. Los nuevos están invitados para que vean qué chévere se pasa. Templanza, no lo voy a dejar. Para ti, tu mensaje, Virgo. Paciencia, fe. Un tiempo para que pienses, para que estés tranquilo, tranquila, para que te encuentres contigo mismo, para que pidas también a tus guías que te ayuden, porque ellos están ahí. Tus ángeles están ahí, están ahí. Mira cómo ellos mismos tiraron su carta. San Miguel Arcángel, tan bello, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué te espera. Vamos a ver tus cartas. Esta persona especial por la cual tú piensas. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver. Esta semana, la semana próxima del 6 de julio al 12, a pedirle a los guías que estas cartas solo sean para eso. ¿Verdad? Y vamos también a ver cómo se va a presentar la situación más adelante. Si me dan esa información, también se las daré. Así es que vamos a ver para ti, Virgo. Vamos a ver. Virgo, julio 2020. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ustedes están bien? Bueno, qué bueno. Me alegro mucho, mucho, mucho. Un besito a todos ustedes. Vamos a ver. Bueno, te sientes de cabeza. Aquí parece que está pasando algo que te tiene cabeza para abajo. Paciencia, fe. Esta persona vuelve a ti. Esta persona va a avanzar. No sé lo que tú estarás pasando en este momento por lo que estás atravesando. El 3 de copa te viene una alegría en la relación. Viene una alegría. Vienen encuentros. Aquí yo veo que tal vez han habido terceras personas dentro. ¿Verdad? Pero viene un nuevo comienzo para ustedes. El A de Basto. Un nuevo comienzo que va a traer mucha alegría. Vienen avances de viajes, de encuentros también para ti. O planes también. El Rey de Oros es una carta que habla de firmeza. Alguien que viene a darte su amor. Alguien que viene a comprometerse, Virgo. Ok, muy bonitas cartas. También te sale el 9 de Oro donde te vas a sentir más segura. Vas a... Tu autoestima va a subir. Tu vida... ¡Wow! ¡Qué... ¡Virgo! ¡Virgo! ¡Woo! Hasta me ingrifé. El 8 de Oros. Vas a recoger frutos. Vas a recoger esas cosechas. ¡Qué bonitas cartas, Virgo! ¡Amén! La verdad que todo encajó. Lo único está en ti. Estás de cabeza. No sabes qué hacer. ¿Verdad? Te sientes que te hace falta fe. Ve las cosas como tal vez se van a mover. Hay terceras situaciones aquí que todavía están empañando esa felicidad para que no sea completa. Porque así es todo. No, comienzo. Encuentros. Vienen también comunicaciones que se abren. Alguien viene a decirte lo mucho que te ha extrañado, lo mucho que te valora y viene con buenas intenciones. Te vas a sentir plena. Te vas a sentir que has encontrado ya esa felicidad. Vas a recoger frutos. Vamos a ver qué carta te sale con tus guías. Vamos a ver qué conexión hay aquí para ayudártela a ti, Virgo. ¡Wow! ¡Qué cartas tan lindas, Virgo! Vamos a barajar bien, a pedir a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que te me den ese mensaje a ti, Virgo, ¿verdad? Para esta semana del 2 al 12. Anticipación. Te están anticipando, ¿verdad? Dice aquí, something wonderful is happening. Algo bonito está pasando. Change in the air. Cambios en el aire. Positivos. Ábrete para recibir esas bendiciones que están ya en el camino. Así es que muchas felicidades para ti. Se te están anunciando las buenas nuevas, Virgo. Todo encajó. Mira qué mensaje tan lindo te dan tus guías. Vamos a ver ahora tus ángeles. Ay, ay, ay. Aquí me huele como a tubo también. Así es que ahí me dan el testimonio completo. No me dejen nada afuera. Vamos a ver. Los ángeles. Aquí dice. ¡Wow! Celeste. ¡Wow! A happy move. Un movimiento feliz. Hablé de alguien de lejos. Comunicaciones. Hay algo aquí. Un movimiento. Vienen comunicaciones y encuentros. Este movimiento te va a traer positivismo. Te va a traer cosas positivas y energías positivas a tu vida. Así es que una semana muy linda. Espera cosas buenas para ti, Virgo. Ok. Las cosas se van a ir. Hay cosas todavía que están ahí como... Pero son cosas negativas que han estado pasando y van todavía como a resonar. Van a querer resonar. Pero tú tienes que tratar de dejar las cosas negativas atrás. Concéntrate con lo que es positivo y tú vas a ver cómo la vida tuya va a florecer, Virgo. Así es que, ¿qué te puedo decir? Que le eches ganas. A veces nosotros mismos nos bloqueamos. A veces nosotros todo está en la cabeza de nosotros. ¿Verdad? La felicidad te espera. Esta persona quiere avanzar el carro. Esta persona le representa el carro. El carro es el movimiento. Te viene un nuevo comienzo, el lado de basto. Mira qué carta más linda te sale en la cabeza de la lectura. Después te sale el mundo, que es una carta de avances, de movimientos, como te dijeron los ángeles. ¿Verdad? Y después te viene la firmeza. Esa persona viene a ti con firmeza a traer buenas nuevas, buenas intenciones. Y después el nueve de oro, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que te voy a ver plena recogiendo tus frutos. O pleno. ¿Ok? Así es que no dañe las energías. Levántate. Levántate. Sacúdete. Sacúdete. Sacúdete y cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. ¿Ok? Vas a recoger frutos. Tiempo para recoger frutos. Así es que dejar esos bloqueos, estás de cabeza, levántate. Llénate de fe. Llénate de fe y esperanza. Ok. Ponte positiva porque te va a ayudar o positivo. Tú vas a ver que a la final vas a decir, wow, diva, me llevé de ti. Gracias. ¿Verdad? Uno se bloquea. Yo que hago limpiezas espirituales, hago limpiezas energéticas, hago limpiezas emocionales. Yo le puedo decir a ustedes lo mucho que es importante que uno se mantenga positivo. Porque eso mismo atraes a tu vida. Eso traes a tu vida. ¿Ok? Así que llévense de consejos. Llévense de consejos que son constructivos. Consejos que es lo que te están sumando. A dejar esas negatividades atrás. Si hay algo que te molesta de esta persona o algo pasó, háblenlo. Háblenlo. ¿Verdad? No quedarse callado. No quedarse callado porque eso lo que hace es que va, va ajuntando, 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 ajuntando hasta que explota como una bomba. ¿Verdad? Así que eso no es necesario. Hablar las cosas. Esa espinita que está ahí, háblala pero ya déjala ir. ¿Ok? Y levántate, levántate porque te vienen cosas muy bonitas, Virgo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Voy a tratar de estar en el directo esta noche. Si quieren entrar, entren los nuevos. Ojalá, lo invito. Para que pasen un momento muy lindo conmigo. Se pasa chévere en esos directos. La verdad que sí. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Dame un me gusta. Me encanta que ustedes me comenten porque así yo sé la conexión que hay, lo que ustedes piensan. Yo me siento bendecida porque yo sé que le traigo mucho, mucho a ustedes. Muchas cosas buenas, positivas. Y eso es mi meta. Esa es mi pasión. Así es que un beso. Los quiero mucho. Voy a tratar, como les dije, de entrar a directo en la noche. Dependiendo cómo sigue mi voz, cómo sigue el clima, el internet, voy a entrar. Así es que, bueno, los quiero muchísimo. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias por apoyarme. Como te dije, si eres nuevo, vete. Espera esta noche, 9 de la noche, 9 y media. Judy va a tratar de salir a directo para que pasara un ratito bonito entre todos. Se pasa muy, muy, súper bien. Así es que, bueno, ahí lo espero. Los quiero. Un beso. Diosito me lo bendiga a todos ustedes. Que me le dé eso que ustedes quieren en su corazón. Bueno, hasta la próxima, Virgo. Cuídate. Bendiciones. Bye. Gracias. 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 Gracias.